Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando Y se me vuelve agua Y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas Y si viene con brisas Te refrias hasta los dientes Yo no te quiero, ven para abajo Siempre te quiero ver, es caliente Hola amigos Aquí estamos de nuevo para preparar otra recetita Hoy recetita express La vamos a llamar express Bueno, por ponerle algún nombre Es decir, una receta rápida Que no haya que estar mucho en la cocina Y que sea muy básica Vamos a hacer unas anubias Como toda la vida Las hacían nuestras abuelas Pero en este caso Al precio que se ha puesto la luz Si se ha puesto todo Yo ya las he comprado cocidas ¿Vale? Las tenemos cocidas Le vamos a incorporar Una cebolla Dos dientes de ajo Un tomate Pimentón Y un poco de comino ¿Y cómo las voy a hacer? Pues mira Las voy a hacer Con Lomo De jabalí Adobado Que tenía Y chorizos De orza Ya fritos De toda la vida Simplemente ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser En el aceite Donde tenía guardado El lomo Mirad ¿Vale? Pues Vamos a poner Tres cucharadas Soperas ¿Vale? Encedemos nuestro fuego Y ahí vamos a sofreír La cebolla Y los ajos Con el tomate Así que Ya lo tengo troceado Toda la cebolla Y los ajos Y Nos ponemos en marcha Acordaros Express Unas Alubias Express Una vez Que se ha pochado La cebolla Bajamos el fuego Al mínimo Y le vamos a poner Una cucharada De pimentón Lo tenemos Treinta segundos Añadimos El tomate picado Subimos el fuego Y que se sofría El tomate Tres minutos La cebolla Y otros tres minutos Más o menos El tomate Añadimos Una hoja de laurel Los chorizos ¿Vale? Cualquier tipo de chorizo Que sea de cerdo En este caso Estos son de ciervo Lo regalaron ¿Vale? Le he puesto Los chorizos Y estos trozos De Lomo De jabalí Vamos a rehogar Un minuto Un minuto Y añadimos Nuestras alubias Ya cocidas Con el caldo Y todo Cogemos agua Y las cubrimos Ahí Añadimos Una punta De comino Cinco minutos Sirviendo Para que se mezclen Los sabores Y Alubias Express Hechas Repaso Muy breve Una cebolla Dos dientes de ajo Una hoja de laurel Una cucharada Pequeña De postre De pimentón La punta De la cuchara De Un poquito De comino Ponemos Dos chorizos Ya fritos Lomo Que esté adobado ¿Vale? Frito también ya Le ponemos de Cuando friamos El lomo Y los chorizos Ponemos mitad y mitad Del aceite Donde lo hemos hecho 400 gramos Neto de Alubias cocidas Ya con su caldo Y Un tomate ¿Vale? Y lo tendríamos Hecho Así que Veamos a ver Que Nos ha quedado Amigos Cinco minutos Como os he dicho Emplatamos Os aseguro Que Están Muy ricas ¿Vale? Express Súper rápido Para comerse Unas alubias Así que Probadlo Y me contaréis Las abuelas Eran muy Inteligentes Para gastar Para gastar poco Y Había poco tiempo Para la cocina Porque se trabajaba En casa En el campo Y en muchos Sitios Donde llegar Y criar hijos Con lo cual Hacían una cocina Muy rápida Pero muy rica Así que Os espero En la próxima Recetita Recetita ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?